Las puertas del mundo para los productos agroalimentarios de México, en particular de la región occidente, están abiertas. Y para ello se fortalece el trabajo en conjunto entre las entidades de la región occidente del país, integrada por Colima, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes, que se han dado cita en nuestra entidad para explorar los horizontes a los cuales se puede llegar. México ha fundado gran parte de su crecimiento económico en los últimos años, en el sector exportador y en ese sentido me parece fundamental que aquí estén, pues como lo dije, el sector empresarial pero también el sector privado de cuatro estados de la República, haciendo un esfuerzo regional para que se continúe consolidando este sector. Espero que este Congreso resulte exitoso, que se puedan compartir experiencias, que se anticipen retos y que todos retornen al concluir el Congreso a sus labores cotidianas con la satisfacción de experiencias memorables, pero sobre todo con los elementos que nos puedan permitir construir casos de éxito. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, inauguró de manera formal los trabajos del Congreso de Exportación Agroindustrial Occidente 2018, que en su segunda edición confía en consumar acuerdos entre productores de la región con exportadores de diversos países, esto con el objetivo de potencializar la comercialización de los productos del campo en la región de México y el mundo entero. Y tenemos aquí casi 20 compradores internacionales que vienen de Rusia, que vienen de Japón, que vienen de Corea, que vienen de Estados Unidos y que se van a estar entrevistando con todos ustedes en los próximos dos días, dos días y medio. Se considera que de esas reuniones saldrán más o menos 400, 450 reuniones de trabajo y estamos estimando de manera, digamos, en términos de mediano plazo, que podrían generarse aquí oportunidades de por lo menos 10 millones de dólares. El evento, promovido por el gobierno de Colima a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Fomento Económico, tiene como alcance la posibilidad del encuentro entre productores y exportadores. Se estima que en este evento se den lugar más de 400 encuentros de negocios. Hoy México está consolidado a convertirse y mantenerse como una potencia agroalimentaria. Hoy somos el tercer país en América Latina en producción, somos el décimo lugar en exportaciones a nivel mundial y somos el onceavo país productor de alimentos del mundo. Hoy los productos mexicanos llegan a 160 países en el mundo. Somos líderes en productos agroindustriales, como es claramente la cerveza, que es el producto de excelencia, el tequila, el mezcal, como también algunos otros productos agropecuarios, como lo es el aguacate, mango, tomate, pepino, berries, melón y papaya, por mencionar solo uno de ellos. El Congreso de Exportación Agroindustrial congrega a empresarios, productores, exportadores, agentes aduanales, así como comercializadoras de diferentes partes del mundo y concluirá el próximo 5 de octubre. Para Noticia 12.1 informó Carlos Alberto Pérez.